Incluso muchos de ellos han sido diagnosticados con males respiratorios. Veamos. Polución, avista y paciencia de todos. Emanaciones de humos que aquejan a niños, adultos mayores y público en general en Bellavista Callao. El funcionamiento de esta fábrica de envases de vidrio en plena zona urbana viene causando molestias por años. Este es el humo que viene causando fastidio a los vecinos de los condominios y a los residentes de la urbanización San Joaquín. Me fui al neumólogo y después de tantos exámenes, que primero me decían que es asma y no era asma, es otro diagnóstico que tengo. Me mandaron la tomografía y sale el resultado. Al final el neumólogo me dijo, tienes fibrosis pulmonar. ¿A causa de qué? De un polvío. De ese polvío silice que bota la fábrica de vidrios. Porque bota también humo. Hay humo y un blanco que aquí también afecta a los vecinos. Para hacer la demostración de esta contaminación, vamos a pasar el dedo a esta sombrilla. Y como vemos, está lleno de este polvío, pero no es el único elemento afectado. Como vemos, esta vegetación también se ve perjudicada. Igual en las plantas, en las plantas se está afectando. Es por eso que a veces de repente nuestro fruto a veces se contamina con todo esto. Porque yo tengo este árbol de guanábana, pero en realidad, como usted está viendo, mire las hojas, cómo se llenan de este polvillo. Miren, miren el polvillo. Mire, si lo limpiamos, mire, no es la forma, ¿no? Mire, mire, la planta tendría que ser de otra manera. No es el polvo. Ese no es el polvo de un auto, del mismo aire, ¿no?, que puede traer. Es la contaminación que estamos viviendo ahorita en esto. Vamos a pasar este papel higiénico totalmente limpio por este vidrio. Como vemos, esta es la suciedad que se registra. La empresa funciona 24 horas, pero sí la descarga mayormente interdiaria la hacen a las 5 de la tarde, así como has visto en los videos. Y esa descarga que hacen de humo cargado, lamentablemente, mancha y se pega en las ventanas. En tanto, tras la denuncia de los vecinos, la empresa afirma haber iniciado la elaboración del plan de cierre de su planta en Bellavista. En la fachada de la empresa vemos pegado este comunicado. De conformidad con el reglamento de participación ciudadana en la gestión ambiental de la industria manufacturera y comercio interno aprobado por Produce, se pone en conocimiento de la ciudadanía que se ha iniciado la elaboración del plan de cierre detallado de la actividad en curso, planta industrial de fabricación de envases, planta Bellavista, es decir, esta dirección. Todavía no está subsanado ese lugar como cambio de zonificación. Y eso es lo que ha retardado en muchos aspectos. El plan de cierre nos han comunicado en el Ministerio de Producción a través de un documento del 16 de agosto del año 2023. En esa línea, estimó que a finales de este año la empresa debería dejar de funcionar en esta zona urbana. Cabe señalar que buscamos la respuesta de algún representante de la fábrica, pero hasta el cierre de este informe no nos atendieron la solicitud. Se repite el...